La Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia te invita a que participes en la Gran Rifa que se realizará el día 6 de enero en las fiestas del río 2019. Participan todos los contribuyentes que estén a paz y salvo con sus impuestos al 31 de diciembre de 2018. Por tal motivo, invitamos a los contribuyentes a verificar su saldo y a actualizar los datos en la oficina de facturación o a través de los siguientes medios. Correo electrónico facturación arroba santa fe antioquia-antioquia.gov.co. Whatsapp 321-642-3701. Se rifarán dos computadores portátiles, un televisor de 50 pulgadas y una tablet. Santa Fe de Antioquia somos todos y todas.